La resurrección de Jesús es la noticia más esperanzadora de la humanidad. Él en la cruz venció todas las sombras de muerte y por eso todo es posible para Dios. Los cristianos celebramos una Pascua de la vida y del amor. Y siempre habrá un motivo para vivir y amar. Que la Semana Santa nos renueve la fe en Dios, que siempre nos escucha y nos ama. Feliz Pascua de Resurrección.